El problema yo creo que no es uno, son varios, pero igual muy achacable a la mala organización y sobre todo a la dirección. Yo creo que aquí la plantilla, las personas trabajadoras de Sosundegui son las personas que saben hacer el trabajo y desde la mala organización que siempre se ha visto de la dirección, pues han surgido muchos, muchos problemas que nos han llevado a tener trabajo, que eso es el tema, que hay trabajo, pero no hay dinero. FALTAZIRE MATERIALAK, HERRAMINTAERE, ORAIN SARTU GAREN EIE ZIGUTEN EMATEN, HIZAN DA PISKATORI, ES NIK USTE COORDINATZECO LANA, COORDINATZECO ERRE CRISTON ARAZO A. BUENO, EL TEMA ES QUE HACE COSA DE SEIS MESES, OCHO MESES, SALIO LA NOTICIA DE QUE VENÍA POLVO, O sea, que habían cerrado una empresa en Polonia y los dos modelos que se hacían en aquella factoría se iban a realizar aquí. La plantilla lo cogió con miedo porque decía, joder, no se consigue sacar bien el producto, o sea, el trabajo de Susundegui como para asumir otro trabajo muy importante, ¿no? Se intentó y hace seis o ocho meses iba a haber aquí una subida de empleados terrible, se estaba hablando de ochocientas personas empleadas aquí y en ocho meses se ha caído y estamos en concurso de acreedores porque no es capaz de sacarse el producto propio de Susundegui, ¿no? ¿Y cómo? Pues claro, con miedo porque hay muchas familias aquí, muchas hipotecas, mucha gente con familia a su cargo y con esperanza. Hay gente que mantiene un poco de esperanza, pero que se está cayendo mucho. Y a la expectativa. Con ganas la gente y con ganas de trabajar, al final. Es que es lo que quiere aquí la gente. Seguir trabajando, seguir trabajando en esa cana y seguir viviendo en el valle, ¿no?, para poder funcionar aquí. Hombre, ba, ni guzten dut kezka, ¿eh? Azkenea, joder, pues, altxa su buen empresa ondiena y a la gente que nos quedó en la ciudad, ¿no? Es que no es un saludo, no es un saludo, no es un saludo, no es un saludo, no es un saludo. en la ciudad de Bogotá, que es muy popular y muy popular con el Distrito de Bogotá. Se creo que el Goz Hagarra ha estado muy interesado en que esto funciona porque son muchas familias y empresas que están alrededor de Susundeguen en Sacana que trabajan y que los beneficios redundan en la empresa. Siempre ha habido un apoyo del gobierno de Navarra y siempre se le ha achacado y mucha gente igual está enfadada con razón de que se ha invertido mucho dinero aquí y luego ha sido mal gastado, mal gestionado, pero no porque se lo haya llevado el curre en la casa, sino por la mala organización de la dirección y se ha ido perdiendo dinero y dinero y dinero. Pues incluso aquí se han congelado salarios, se ha puesto mucho por parte de las personas trabajadoras para que la empresa siga adelante y la dirección ha sido cobrando mucho. La anterior dirección está en casa con los bolsillos bien llenos, no han perdido nada suyo propio y aquí mucha gente está exponiendo muchos años trabajados, con lo cual el que pierde es el de siempre, es el curre la esperanzas todavía que siempre, siempre, siempre te van a quedar. Estamos igual en ese momento de incertidumbre de que sí puede haber un inversor, dos inversores, concursos de acreedores, salen noticias en prensa, salen noticias para... Últimamente están saliendo noticias mucho para enfangar el tema y desviar el asunto. Sabiendo que hay trabajo, que hay pedidos, que el producto es bueno, porque está muy bien valorado en cuanto a nivel de carrocerías, Susundegui siempre ha tenido una... la marca es buena, el producto es bueno, la gente trabajadora de aquí sabe hacer ese producto, pues seguir con la empresa aquí. Si no, 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 si hay que hacer eso. La gente se ha ido a la hora y la gente se ha ido a la hora. Y ya está en la hora, mantendré a la hora y... Y ya está en la hora. Y ya está en la hora. Y ya está en la hora.